que encontraron en una casa residencia de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del estado de Veracruz, le encontraron nada más veintitrés millones de pesos en efectivo en una cajita de huevo. Y el día de hoy, bueno, sale a relucir que estos implementos y medicamentos para el cáncer, las quimioterapias que le estaban aplicando a los niños, que nada más era agua destilada con colorante. Imagínense de qué tamaño la moral y los valores éticos de estas personas. Marisa López Collado, muy buenas tardes, tú tienes la información desde Jalapa. Eduardo, muy buenas tardes, efectivamente le quitaste las palabras de la voz. ¿Qué nos gustaría que podres dar diariamente un reporte distinto sobre mi estado? Pero bueno. Bueno, y te voy a decir, ¿Eh? La pregunta es, ¿Y usted qué haría? Como dice el señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer ante esta voracidad y falta de cordura, diría yo? Pues mira, aquí de realidad supera la ficción y no me gustaría ponerme en en los zapatos de las personas directamente afectadas, me refiero a la mamá de estos niños que fueron víctimas de este nuevo fraude. Porque nuevamente te comento el panorama un poco para que lo discutamos, el gobernador de los niños, yo una declaración en donde sacó este tema, en donde afirma que los medicamentos clonados en la administración de Javier Duarte eran quimioterapias falsas para los niños con cáncer, bien lo dijiste tú, agua destilada en sesiones de quimioterapia en lugar de fórmulas farmacológicas para matar las células cancerígenas. Este es un tema que viene desde el dos mil diez. Recordemos que Javier Duarte entró en diciembre del dos mil diez, y esta investigación recae en octubre del dos mil diez, así que ya cae en el sexenio de el ex ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. El tema está así, se estaban soltiendo medicamentos a los hospitales, un senador, un diputado panista en ese entonces detecta un tema fuera de lo normal, hacen un escándalo, mandan investigación y a la hora que la investigación, mandan investigar un laboratorio, un medicamento, y a la hora que llegan los resultados, se dan cuenta que efectivamente eso es únicamente agua destilada. Identifican a la empresa que surtía dichos medicamentos, la empresa dice que viene de los laboratorios Roche, y los laboratorios Roche salen afirmando y con públicamente decir que ellos jamás le han surtido a la empresa que estaba siendo acusada en estos momentos. El tema quedó, no te voy a decir que es nuevo para los veracruzanos, quedó como en el congelador. ¿Por qué? Porque bueno, los culpables seguían en el poder, digamos que se quedó, se quedó congelado hasta el sexenio de Miguel Ángel Llunes, hasta este momento en que el gobernador sale a decir, y bueno, la indignación es clara y la indignación es contundente, porque ahora es un tema a nivel nacional, ahora estamos en agenda nuevamente, ¿qué te puedo decir cadenas internacionales donde el Senado? Porque resulta una verdadera burla para la ciudadanía. El tema y la responsabilidad recae entre dos secretarios. Durante el sexenio de Javier Duarte hubo tres secretarios de salud. Durante estos tres mandatos fue el periodo en el que murieron se cuenta cerca de treinta y cinco o cuarenta litros de cáncer. Desgraciadamente no podemos saber cuántos ya estaban destinados a morir, porque sabemos que es una enfermedad muy dura, y cuántos fue por este mal tratamiento. Pero digamos que la bolita de la culpa se la tiran entre Juan Antonio Nemidip, que fue secretario de salud del dos mil trece a finales del dos mil catorce, y le pasa al abuelito también a quien lo siguió, que es Fernando Benítez Obeso. Las declaraciones ahorita están entre uno y el otro. Uno habla en un programa de radio, otro habla en el otro, claramente cada quien lavándose las manos. La realidad es que la sociedad está indignada y que el gobernador ha dicho que tiene investigaciones en su, no, no ha dicho en contra de quién, pero ha mencionado que está en una investigación profunda para dar a conocer los resultados, que los conoceremos en en los próximos días, en las próximas semanas. Así que habrá bastante temas, y supongo, y espero yo, que bastantes culpables también. Pues te voy a decir, Marisa López Collado, que nuestro compañero reportero también ahí en el estado de Veracruz, Elías Miguel Moreno, ya hace dos años en este mismo espacio había denunciado que se estaba cometiendo este tipo de fraude en el sistema de salud del estado de Veracruz, y nos decía, recuerdo muy bien que se estaba dando en los tratamientos contra el cáncer a los niños, a los pequeñines, solo agua destilada. Esto ya se había ventilado en los medios, pero al parecer la Contraloría del estado de Veracruz nunca movió un dedo, y en ese tiempo Miguel Ángel Yunes Linares, hay que recordar, estaba también en el sistema de salud, ¿eh? Efectivamente, nunca, nunca, como bien lo comentas, y quienes en tu mismo espacio lo han comentado anteriormente, era un secreto a voces en el estado. Digamos que no había las pruebas contundentes y tampoco había las investigaciones, y bien lo dices tú, el periodo del actual gobernador, él estaba en el tema de salud también, entonces aquí la situación gira alrededor de culpables o no culpables, pero sobre todo de las víctimas principales, que son la sociedad civil, Eduardo, ellos son los que pagan, ahora sí, permíteme la expresión, los platos rotos, y ahora tocaron los más vulnerables del estado, que son los menores de edad. Así está el tema hasta ahorita en el estado, ya te imaginas los páginas que se recorren aquí en las calles. Marisa López Collado, día con día nos está saliendo el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, con sorpresas, pero desastrosas, ¿eh? De lo que se cometió en esta administración de Javier Duarte de Ochoa. ¿Cómo va el tema de los jubilados? ¿Ya se les pagó o no se les ha pagado? ¿Siguen haciendo fila y colas ahí para solicitar sus dineros? Hasta ahorita no, Eduardo, hasta ahorita no ha habido manifestación del tema de los pensionados. Ese también fue, bien lo dice, se destapan cada hueco cada vez más triste. Este también fue un tema muy polémico en la administración anterior, porque los pobres pensionados tenían que ir a demandar su pago. Al momento, no. Al momento también no se conoce, o más bien cómo reajustaron los diputados, se habían comentado que se iban a reunir directamente con los pensionados, porque bueno, la realidad es que tronaron la empresa o tronaron la fuente de donde ellos recibían su pago, por lo que tendrían que reestructurar o hacer una reestructura para no castigar a los más necesitados. Se reunieron los diputados directamente con ellos, reestructuraron ciertos términos, y a la fecha no hemos tenido ni un solo, ni una sola marca, y ni un solo tema, ni un solo reporte de algún pensionado que no haya recibido su pensión, su jubilación, hasta el momento, te repito, porque vamos a pegar. Ya se logró regularizar de alguna manera. Mira, Marisa, lo que duele es la acción de este señor, Javier Duarte de Ochoa, en contra de quienes menos posibilidades tienen de defenderse, como son los niños y los ancianos, ¿no? Duele saberlo y ver que personas de este tipo hayan gobernado el estado de Veracruz, Marisa. Así es, Eduardo, y si me permites comentarlo, yo creo que estamos muy acostumbrados, y me entro en ese rubro, en querer culpar únicamente a Javier Duarte, pero yo creo que tendríamos que ver también quién fue el séquito y el equipo que realizó estas acciones, porque verdaderamente no estuvo solo en acciones tan lamentables como estas, en el estado todavía hay muchas personas, muchas, que tienen que pagar por las consecuencias de las de la administración anterior, como el gobernador o el ex gobernador. Pues mira, no sé ni qué calificativo ponerle a este tipo de acciones, porque sin lugar a dudas, lesionan a los más vulnerables. Marisa López Collado, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Eduardo, espero traerles mejores noticias para próximos días, pero seguimos al habla. Estamos al pendiente Marisa López Collado desde Jalapa, Veracruz, este estado tan golpeado por la corrupción y por la falta de valores morales y éticos. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El jefe delegacional.